Sí, estoy muy emocionado chabones Santiago por ejemplo, que lo veo acá Santiago Sánchez, Santiago Sánchez viene ahora con el juego de que empezó la pibreza tiene esta toda la tapa de dale y ahora es un chabón es como un rally enorme, hermoso que nos para de coger pendejas porque el Mar del Plata tiene una gran cualidad como son todos censores están todos bien que la madre los chabones de volumen ¿está bien? bueno, vamos a tocar una cosa que más se pensan los Woytman ¿viste cuando el documental de la tele por ejemplo, la llevaron a ver los tiburones y se les rompe el barquito a los chabones y dijeron, acá no juegan los tiburones pero ellos pasan porque siempre hay un plan B y se les rompe el barquito y se les rompe el barquito Y ya lo siento en el calor Nadie quiere mi opinión, nadie quiere mi opinión Y ya lo siento en mi alma Nadie quiere mi opinión Nadie quiere mi opinión Nando tiempo solo para uno Y si me ando hablando solo Nadie quiere mi opinión No me importa nadie ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!